Música En algunos colegios de Medellín y el área metropolitana están trabajando arduamente para recuperar esa tradición de padres y abuelos, las orquestas y las bandas que engalanaban fiestas, eventos sociales y bailes. Aquí en el Colegio de la UPB hay un grupo de estos, vamos a conocerlo. Música Estamos con Rodrigo Bolívar, bajista y director del grupo Familia Ensamble de aquí, del Colegio de la UPB. Muchas gracias por recibirnos Rodrigo y cuénteme aquí en este grupo qué talentos podemos encontrar. Bueno, en este grupo hay grandes talentos, hay chicos que pintan, chicos que hacen deporte y por decirlo así, el más importante, el que hace música, tocan guitarra, tocan piano, tocan percusión, infinidad de instrumentos, más los instrumentos de viento, saxofón, trompetas, barítonos. ¿Cuál es la importancia de enseñarle a los niños y jóvenes esta clase de música? Bueno, la importancia de enseñarle a este tipo de música a estos chicos es que no se pierda la música tropical en nuestros inicios. Tenemos muchas influencias de músicas extranjeras y estamos perdiendo lo que es de nosotros. Entonces, desde que estos chicos estén haciendo música tropical, esto no morirá. Rodrigo, cuéntenos, ¿hace cuánto inició este grupo y ese recorrido hasta el día de hoy? Bueno, la agrupación lleva 12 años en el colegio de la UPB. En el proceso llevo yo apenas 10 meses. El grupo como tal es del colegio y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hace eventos institucionales como tal. Desde que yo estoy aquí empezamos a tratar de darle un enfoque más tropical y lo tropical es más de la gente. Entonces, estuvimos en un programa, la viejoteca como tal, presentándonos. Y el grupo ha ido a varios encuentros y concursos, tales como coros y conjuntos. Y que se han llevado varios garardones, primeros puestos, segundos puestos y terceros puestos. Una nueva generación musical nace en la UPB, que con sus diversos talentos continúa el legado de la música tropical en Medellín y en el mundo. Porque el Consejo somos tú y yo.